top 7 mejores aviones caza de áfrica hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo vamos a conocer a los 7 mejores aviones caza y caza bombarderos actualmente en servicio en las diferentes fuerzas aéreas de áfrica basado en la tecnología de los aviones y sus armas y bueno sin más empezamos con el top a ver qué opinan 7 caza bombarderos miras 2000 egipto fue el primer extranjero en adquirir caza bombarderos miras 2000 al encargar 16 casas monoplazas miras 2000 m y 4 entrenadores biplazas miras 2000 bm a finales de 1981 las entregas comenzaron en 1986 egipto también compró contenedores de designación de objetivos atlas 2 y una amplia gama de armamento para el avión incluyendo misiles aire aire r 550 magic y super 530 misiles aero superficie guiados por láser a s 30 l y misiles antirradiación martel de estos 20 casas adquiridos originalmente 17 aviones se mantienen aún en servicio con la fuerza egipcia 6 caza bombarderos f-16 la fuerza egipcia es el cuarto operador más grande de casas f-16 en el mundo con 220 aviones en servicio los primeros casas f-16 del bloc 15 fueron recibidos entre 1982 y 1985 en compras posteriores egipto adquirió prácticamente el f-16 en todos sus bloques hasta la versión bloc 50 52 en el 2015 recibieron sus últimos 12 casas f-16 bloc 52 totalmente nuevos otro operador de este caso en áfrica es la real fuerza era de marruecos a partir de 2007 marruecos emprendió un agresivo plan de modernización de sus capacidades bélicas empezando por adquirir 24 binarias de combate f-16 cd bloc 52 más uno de estos aviones fue derribado en yemen en 2015 en 2008 se adquiere toda una gama de misiles aire 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 mal y aire tierra para equipar a los f-16 y a finales de abril 2019 marruecos confirma la compra de 25 casas f-16 bloc 72 y la amortización de los otros 23 aviones a este estándar con el fin de completar cuatro escuadrones de casas f-16 bloc 72 el f-16 es un avión táctico polivalente supersónico y monomotor fue diseñado por la empresa rocket martin para hacer un caballo de batalla con buena relación costa rendimiento que pudiese desempeñar varios tipos de misiones y mantenerse preparado constantemente el f-16 es un caza bombardero eso quiere decir que el avión puede llevar a cabo misiones de bombardeo y al mismo tiempo defenderse del ataque de otros casas sumamente ágil el f-16 puede tirar maniobras a 9 g y puede alcanzar una velocidad máxima por encima del match 2 caza bombarderos sv-27 etiopía compró a rusia 17 casas sv-27 de segunda mano entre 1998 y el año 2000 durante la guerra entre etiopía y eritrea de 1980-2000 según se ha informado los sv-27 de la fuerza de etiopía derribaron 2029 de la fuerza de eritrea y dañaron otro en febrero de 1999 y destruyeron otros dos casas en mayo del año 2000 estas misiones estaban realizadas por pilotos etíopes y algunos pilotos mercenarios de origen ruso y ucraniano una de estas victorias quedó acreditada a la piloto etíope aster tolosa convirtiéndola en la primera mujer en lograr un derribo aéreo en la era del reactor con aviones supersónicos los sv-27 también fueron usados en misiones de patrulla aérea de combate supresión de defensas aéreas enemigas y proporcionando escolta a otros casas como los mig 21 y mig 23 en misiones de reconocimiento y bombardeo en la guerra en somalia de 2006-2009 la fuerza de etiopía usó sus sv-27 con efectos mortíferos bombardeando cuarteles islamistas y patrullando el espacio aéreo actualmente la fuerza de etiopía opera 14 casas sv-27 de las versiones sv-27s sv-27p y sv-27v 4 casa gripen cd la fuerza de sudafricana adquirió un total de 26 casas gripen cd incluidos nueva versión biplaza las primeras entregas comenzaron el 30 de abril de 2008 desde 2016 la fuerza de sudafricana empezó a sufrir severos recortes presupuestarios lo que llevó que a inicio de 2022 toda la flota de casas gripen cd se mantenga en tierra por falta de mantenimiento en septiembre del 2022 se anunció que sap recibió un contrato para reparar dar mantenimiento y pequeñas actualizaciones de los sistemas de apoyo y entrenamiento a la flota de casas gripen de sudáfrica estos trabajos durarán desde diciembre de 2022 hasta el año 2025 el gripen es el avión de cuarta generación de casas de reacción con mejor comparación de calidad precio los gripen cd tenían un costo de sólo 37,5 millones de euros por unidad en el año 2003 un precio muy por debajo de lo que podría costar un casa eurofighter typhoon o un casa da sold rafale características de los gripen cd capacidad de reabastecimiento en el aire integración de una nueva apu sustitución de todos los indicadores analógicos tipo reloj en la cabina de mando por nuevas pantallas planas tipo lcd multifunción compatibles con gafas de visión nocturna nuevo sistema de navegación y aterrizaje integrado al sistema de navegación gps nuevas computadoras velocidad máxima de 2.525 kilómetros por hora mach 2 alcance en combate de 1.260 kilómetros capacidad para llevar los más modernos misiles y armas de fabricación europea y estadounidense 3 cazabombarderos su 30 mk a como parte de un acuerdo de compra de armas de 8 mil millones de dólares firmado con rusia en 2006 que también incluyó 34 casas mig 29 y 16 entrenadores jack 130 argelia ordenó también 28 cazabombarderos su 30 mk para su fuerza aérea pero cuando rusia entregaba los primeros mig 29 a la fuerza de argelia esto descubren que los mig 29 venían con piezas de segunda mano y los devuelven rusia para no tener que devolver el dinero ya pagado entrega 16 casas su 30 mk adicionales a argelia para 2015 argelia tenía 44 casas su 30 mk en servicio con 14 casas más en orden que aumentaron la flota de argelia a un total de 58 casas su 30 mk a el 27 de enero de 2020 se produjo el primer accidente de un su 30 mk de la fuerza de argelia con lo que la flota ha quedado reducida a sólo 57 cazabombarderos otro operador de casas su 30 en áfrica es angola actualmente la fuerza aérea nacional de angola fana es en el papel una de las fuerzas aéreas más grandes de toda áfrica en abril de 2019 bielorrusia concluyó la modernización de 12 casas su 30 k de la fuerza aérea de angola actualmente los casas más poderosos y capaces de su arsenal aéreo el su 30 es un cazabombardero de diseño y producción rusa de generación 4.5 derivado del su 27 con un largo alcance capaz de realizar misiones aire aire y aire tierra y equipado con una amplia variedad de municiones inteligentes 2 casas mig 29 mm2 un acuerdo de 2 mil millones de dólares el más grande de la era post soviética se firmó entre el cairo y moscú en abril de 2015 bajo el cual egipto compró casas mig 29 mm2 a rusia estos aviones llegaron a egipto a partir del año 2020 el mig 29 m es una nueva modernización del mig 29 básico y está equipado con la tecnología del nuevo casa mig 35 el avión cuenta con una capacidad multiusos más robusta con una capacidad mejorada de armas de alta precisión aire aire y aire tierra además tiene un mayor rango de combate debido a un aumento de su capacidad interna de combustible el mig 29 m2 es un nuevo casa polivalente de diseño multipropósito puede atacar y defender como un avión de ataque a tierra para misiones de apoyo aéreo cercano y también puede combatir contra otros aviones caza a gran velocidad y altitud el caso incorpora el nuevo radar plano radar a esa sub-me de largo alcance que le dan la capacidad de lanzar bombas guiadas por gps láser bombas convencionales de caída libre y cohetes para las misiones de ataque a tierra para misiones de combate aire a aire puede equiparse con los más modernos misiles pvr de fabricación rusa y la maniobrabilidad del casa corre por cuenta de dos potentes motores con empuje vectorial otro país que también opera casas mig 29 mm2 en áfrica es la fuerza de argelia que actualmente opera alrededor de 18 casas mig 29 mm2 los cuales fueron entregados en octubre del 2020 estos casas tendrían la misma tecnología que los casas mig 29 mm2 de egipto pero estos aviones estarían equipados con el radar a esa sub-me ae 1 casas rafale egipto y francia firmaron el 16 de febrero de 2015 varios acuerdos de cooperación militar para la compra de 24 líneas de combate rafale una fragata multimisión fren y misiles de corte medio alcance con un presupuesto de 5.200 millones de euros la operación incluyó 16 aviones de la versión de doble asiento y otros 8 monoplazas los primeros rafale fueron recibidos el 20 de julio del 2015 durante el tiempo de la firma del contrato y la entrega de los casas a egipto un grupo de pilotos egipcios fueron entrenados por la fuerza de la francesa para el manejo de estos aparatos en mayo del 2021 egipto compró a francia un segundo lote de 30 casas rafale aumentando su flota a un total de 54 aparatos el rafale es un avión de combate bimotor a reacción capaz de operar desde portaaviones y desde bases en tierra se caracterizan por la capacidad de persecución y ataque a varios objetivos aéreos al mismo tiempo y que se sitúan a larga distancia su radar puede enganchar objetivos a 100 kilómetros de distancia y atacarlos con sus misiles aire aire bvr también puede ser equipado con los más modernos misiles y estos son a opinión personal y según información que he podido recabar sobre este tema los siete mejores aviones casa actualmente en servicio en las diferentes fuerzas de áfrica si te ha gustado mi trabajo y está de acuerdo con el top dale like y comparte el vídeo de lo contrario comenta que otros muertos casa de combate están en servicio en el continente africano que no fueron mencionados en este vídeo no olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos vídeos de tops saludos y gracias por llegar hasta esta parte del vídeo